El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos. Así, de esta forma, una persona, sea natural o jurídica, puede resolver sus disputas ante árbitros en lugar de acudir a la función judicial, es decir, ante el juez burócrata. Como bien conocido a nivel nacional e internacional, Ecuador es un país que se supera en la corrupción de sus jueces con honrosas excepciones. Ya todos conocemos la podredumbre del caso metástasis, purga y plaga. Ahora, imagínense a una compañía transnacional que quiere invertir en un país de los Andes para emprender en un proyecto y no pueda someter a arbitraje internacional las disputas que pueda tener contra el Estado ecuatoriano. ¿Qué creen que va a hacer esa empresa? Es sencillo, va a tocarle la puerta a Perú o Colombia que permiten el arbitraje internacional. Y eso es precisamente lo que sucede. Nadie quiere invertir en Ecuador, siendo una de sus múltiples razones, y digo múltiples razones porque podría hablar de largo del ISD, que la constitución del año 2008, avalada por el proyecto de revolución ciudadana presidida por el prófugo de la justicia ecuatoriana Rafael Vicente Correa Delgado, no permite el arbitraje internacional, solamente permitiendo que ésta sea en Latinoamérica. ¿Por qué se puso este candado en la constitución de 2008? Bueno, tenemos que recordar ciertas cosas. En esa época, el Ecuador tenía un litigio gigante con Oxy, que es una petrolera estadounidense que el Estado ecuatoriano incumplió un contrato para con esta petrolera en el año 2006 y perdimos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, mejor conocido como CIDED, cuya sede queda en Washington, D.C., en los Estados Unidos de América. Es decir, personas independientes que juzgan incumplimientos contractuales entre el Estado ecuatoriano, entre Estados y empresas privadas, son sometidas a sus diferencias contractuales ante este centro, que es independiente sin someter a jueces burócratas. ¿Qué es lo que sucede? Que los inversionistas le tienen terror al sistema judicial ecuatoriano. Recordemos que nosotros que hemos sido una burla mundial, por ejemplo, con el caso Chevron, donde se pretendió aquí en Ecuador que pague esta empresa a una suma millonaria de nada más y nada menos de 9.500 millones de dólares en un proceso viciado, donde inclusive el abogado Dotzinger, por parte de los demandantes aquí en Ecuador, por este proceso por una supuesta contaminación, fue declarado culpable por la ley anticorrupción rico en los Estados Unidos de América. Entonces, es por ello la importancia que habrá en el 100% la consulta popular con respecto al arbitraje internacional para poder dar un paso de los muchos que necesitamos para volver a este país atractivo para la creación de trabajo y bienestar. Gracias.